El Ahora que ya todo ha terminado Ahora que no estás aquí a mi lado Si yo trato de mentirle al corazón Que no te amo, que no te amo Te pido corazón, no la recuerdes Te pido por favor no desesperes Como un grito te lo pido corazón No la recuerdes, no la recuerdes No llores corazón, debes ser fuerte No sufras corazón, por ese idillo No te eches a morir que tu cariño Ya no es de un niño, ya no es de un niño No llores corazón, debes ser fuerte No sufras corazón, por ese idillo No te eches a morir que tu cariño Ya no es de un niño, ya no es de un niño Los oloros No llores corazón, debes ser fuerte No sufras corazón, por ese idillo No te eches a morir que tu cariño Ya no es de un niño, ya no es de un niño No llores corazón, debes ser fuerte No sufras corazón, por ese idillo No te eches a morir que tu cariño Ya no es de un niño, ya no es de un niño Los oloros No te eches a morir que tu cariño 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 Gracias.